María y la profecía La reflexión de hoy es la explicación del Evangelio de Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. En este pasaje del Evangelio encontramos uno de los momentos más significativos de la historia cristiana, la Anunciación, el momento en el que el ángel Gabriel revela a María que será la madre de Jesús, el Salvador. Este evento tiene lugar en el sexto mes de embarazo de Isabel, prima de María, y tiene lugar en Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea, lo que ya es un elemento simbólico, pues Dios elige un lugar humilde para anunciar algo tan grandioso. El ángel Gabriel es enviado por Dios para transmitir a María un mensaje lleno de gracia y transformación. El ángel, al entrar en casa de María, la saluda con las palabras «Alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo». El saludo, lleno de reverencia y anuncio, tiene un gran impacto en María. La expresión «llena eres de gracia» es significativa, pues indica que María fue elegida por Dios de manera única y especial para ser la madre del Mesías. Ella, contrariamente a lo que muchos podrían imaginar, no se siente halagada, sino perturbada, cuestionándose qué significan tales palabras. Esto revela la humildad de María, que a pesar de ser favorecida por Dios, se muestra contemplativa y cautelosa ante la grandeza del mensaje. Al notar la confusión de María, el ángel Gabriel la tranquiliza diciéndole «No temas, María, porque has hallado favor delante de Dios». Estas palabras son esenciales para comprender la relación entre María y Dios. Ella no es sólo una elegida, sino alguien que, a través de su fe y humildad, ha encontrado el favor de Dios. La expresión «encontraste la gracia» es una confirmación de que María no es un ser cualquiera, sino que fue elegida por su disposición a servir al designio divino, y no por mérito propio. El anuncio que sigue es el corazón del mensaje «María concebirá un hijo que se llamará Jesús». Este nombre, que significa «Dios salva», es revelador de la misión de Jesús. Será grande, hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, lo que significa que Jesús será el Mesías esperado, el que reinará sobre el pueblo de Israel, y que su reino será eterno. La promesa de un reino sin fin se refiere a la esperanza mesiánica que los judíos habían estado esperando durante siglos. Jesús no es sólo un líder temporal, sino el Rey eterno que cumplirá las promesas hechas a los patriarcas. María, aunque fue elegida para esta gran misión, se pregunta sobre la posibilidad de concebir un hijo sin tener relaciones sexuales con un hombre. Su pregunta no refleja una duda de fe, sino una búsqueda de comprensión. María es una mujer de fe, pero también es una mujer real, que afronta la realidad de su situación y busca comprender cómo esto será posible. La respuesta del ángel Gabriel, explicando que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra, revela el carácter divino y sobrenatural del acontecimiento. María concebirá sin intervención humana, misterio que va más allá de las leyes naturales, y se produce por la acción directa de Dios. La explicación del ángel incluye también la noticia de que Isabel, su pariente, que era estéril y ya anciana, también está embarazada. Este hecho se presenta como una señal de que, para Dios, nada es imposible. El embarazo de Isabel, que sería considerado un milagro, sirve como confirmación del poder divino y como señal de que lo imposible se hace posible gracias a la intervención de Dios. Esto fortalece la fe de María y muestra cómo Dios obra de maneras misteriosas, pero siempre con un propósito mayor. Finalmente María, en un gesto de total entrega y confianza en Dios, responde, He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Su respuesta no es sólo aceptación, sino entrega total a la voluntad divina. María se pone a disposición de Dios, aceptando la misión que le ha sido encomendada, sin conocer plenamente las implicaciones de esta llamada. Ella se convierte en modelo de fe y de obediencia, aceptando sin reservas el plan de Dios para la salvación de la humanidad. El gesto de María, humilde y valiente, se convierte en ejemplo eterno para todos los cristianos. Este pasaje es fundamental para comprender la centralidad de María en la historia de la salvación y la naturaleza divina y humana de Jesucristo. María no es sólo la madre de Jesús, sino la mujer de fe que acepta el plan de Dios, incluso sin comprender todos sus planes. Ella es la sierva fiel que con su dedicación permite que el Salvador del mundo venga a nuestro encuentro. Su respuesta nos desafía a ser también servidores fieles, dispuestos a seguir el plan de Dios en nuestras vidas. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. Besos, de la tía Alessandra.